¡Pum! ¡Eh, no, hermano! Si, está bien, yo tengo tetas de mujer y eso es lo que tu mamá quisiera tener ¡Oh, hermano ya! ¿What a fuck? ¿Qué está pasando ahí güao? ¡Ya, hermano! ¿Qué pasó ahí güao? ¡Ya, vó! ¡Tremendo rajazo que se mandó! ¡Elojame es, hermano! ¡Se me fue la ñera, hermano! ¡Se me cayó de no! Dale Pancho, dale, te voy a quedar bien amarrado ¿Qué es esto? Vamos Pancho Vamos, vamos Se sacó la mierda hermano Se sacó la mierda, se fue la mierda ¡Se cayeron todos! Bueno, ahora sí pueden celebrar Empezamos buen Dale, uno Dos Ah, ya, pero ya, ya, ok Igual había un colchón abajo, no fue tan fuerte, ¿listo? Tengo la pata, weonado Ya, pues weonado Esas caigas son complicadas hermano Acuérdense que Christopher Reeve quedó hecho mierda por el estar en caballo Dale, 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 dale Dale What the fuck Weon, what the fuck Ay, se comió dos kilómetros de tierra, weon Volaste a la chucha, pelado, weon Se dio un aguatazo riquísimo, weon Pero eso duele Eso en el agua duele muchísimo Ya No salí nada porque después te tomes calma No, yo te digo que... Vale, vengo, chico, tu pare Ya Hizo cagar el basurero, weon Buenísimo, pero no fue tanto No entendí, no entendí una mierda Bueno, señor patajero Quinta, cabrón, quinta Para los que no entendieron Están emulando una micro Una micro Uy, hubo un pasillo oscuro, weon Aquí estamos con el amigo que es sordomo Usted es sordomo, ¿cierto? Qué huevada, usted es sordomo, ¿cierto? Y no escucha ni habla, po, weon Esto Patea vos, patea Esa hueva era típica, hermano A mí también me la hacían estos huevores Claro que sí Con amigos jugábamos mucho Hacíamos muchas huevas, ha sido impresionante Vamos, vamos, vino y cerveza, pico y ron Vale, arminar, medeña Maraca, cuñada No, vuelvemos loco ¡Hátalo, cocos! No, co de la cabeza Esta cabeza Es que parecen su hueva Y me decían, mira, con esa misma boca que me salió el peño Le chupó el chorón a la persona Así que no me calles, wea Suéctalo, wea Uy Coche, sumado, te van Que va a sacar ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué wea pasó? ¿Qué wea pasó? La cara, pero no fue tan fuerte Fue papel kraft, me parece Todos los pulsos vamos a hacer una cosa, ¿ya? ¿Cómo se dice? ¿Puéranse? ¡Mírate! Mi perra se chupa todo el orto Y claro, pues después yo le doy besos en la boca No, 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 no le doy más besos ¡Qué asco! ¡Qué asco, weón! Pero no por la perra Porque la perra lo hacen de forma normal Lo asqueroso es que tú le des un beso, weón, en la boca Es como por las personas que le dan besos en la boca a los gatos, weón ¡Ah! Nada, no, nada Ya, aquí le van a chantar la torta en toda la cara Ya, el mordisco, se saca el gorro porque está claro lo que se le viene ¡El mordisco! ¡El mordisco! ¡Qué asco! 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 El mordisco no viene hacia mí, weón La torta va hacia ti, weón Oye, pero le es... Yo creo que le llegó crema pastelera hasta la tráquea, weón Hasta la acordia le quedó con pelita, weón ¡Ven! Santi, ponte derecho, mira. Ahí. Ya, no sé. Uno, dos, tres. ¡Qué chucha! Era como una bombita de agua, no sé, pero no se le reventó. Se le quedaba así. ¿Qué era eso? Un condón, no sé. ¡Se sacó la chucha! ¡Se sacó la chucha! ¡Se sacó la mierda! ¿A quién habré salido tan choro? ¿A quién habré salido tan choro? Ah, vos sabés que no hay en la concha de una madre, hermano. La familia culiada, hermano. ¡Oye, vos! ¿Nena, concha de una madre? ¿A quién salí tan choro? ¿A quién salí tan choro? No sé. No sé, por... No sé, por... No te la hueona, hermano. Ni tan familia, concha de una madre. ¡Y una hueona! A quién salí tan choro? Los que sean de otros países, quiere decir, ¿a quién salí tan... ¿Cómo se podría decir? Traducir choro es medio complicado. Tan... Tan malo. Tan violento. A eso se entiende, ¿no? Ah, por tal salón que hay en la hermana, hermano. Y le está preguntando a las personas por qué salió así. Tan violento, por así decirlo. ¡Ve, jo, concha de una madre! ¡Ay, no hay una hueona! ¡Oye! ¿Vos de chitumani? ¿A qué es el ganchoro? No sé, no sé, no sé. ¡No sé, hueona, no sé! ¡A hueona, hermano! ¡Ay, no! Ya, ya. ¡Vos! ¡El trabajo con chitumano, cuatro de la culiada! ¡A qué es el ganchoro! ¡A qué? ¡No, cuatro de la cabrón, 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 cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué salí tan violento entre paredes y si sería qué? ¿Qué le dijo, güey? A la mamá y la mamá lo mandó la mierda. ¿Qué es esto, güey? Una momia, no sé. ¡Pero es confort! Ahí está la momia. La acabamos de enterrar. Vamos a tapar al tiro el agua porque está poniendo de onda. ¡Deja dormir, conchetumane! ¡No, no la vi! ¡Ya no la vi! ¡Ahora, corre! ¡Ahora, corre! ¡Ahora, corre! ¡Ahora, corre! ¡Uuuu! ¿Pero qué? Esto es inverosímil, güey. Esto es idiota. Hacer esto, a ver. La idea es golpearle con la cabeza al letrero. No, es que esto no tiene lógica. Mira. ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hagueo, no! ¡WTF! ¿Listo? Un saludo para el chileno 2.0 Que siga así nomás Tiene los mejores videos Aguanta Ay, yo pensé que el gatito Iba a hacer algo Oye, sí Un saludo tremendo Al chileno 2.0 Un abrazo tremendo De verdad de todo corazón Ultra mega genial Fábulos o like Suscríbete Claro que sí Estamos haciendo videos Reacciones Pero muchísimos Pasa por los videos anteriores Un abrazo tremendo Apoya a los creadores De habla hispana Al igual que tú hermano En equipe de reque Nos vemos Nos vemos Mujer lady más guapa Bye bye Adiós gente linda